Buenos días mis angelitos, espero que tuvieron un muy feliz fin de semana, espero que descansaron y que están listos para comenzar la semana. Hoy no se pueden quejar porque esta abuela hizo su tarea y ahora sí que le estuve el horóscopo a tiempo, pero ¿a poco creen que se me iban a salvar de orar? No señores, aquí estoy lista ya con ustedes. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020, estamos viviendo nuestro día número 139 de este año y nos restan solamente 227 días para terminar el año y estamos en nuestra semana número 21. Y del número 21 ya habíamos hablado en alguna ocasión. Dicen que nuestra alma pesa solamente 21 gramos, además tenemos 21 órganos que es con lo que funciona nuestro cuerpecito. Con 21 años en muchos países el hombre es considerado mayor de edad, también la mujer para que no empiecen con que hay, también habemos mujeres, bueno para hombres y mujeres, a los 21 años ya se supone que son mayores de edad. Y si por ahí me suman los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo y los 7 pecados capitales, también nos dan 21. La última carta del tarot, el mundo, está numerada con el número 21. Y bueno mis angelitos, el número 21 es un número muy poderoso. Y este número 21 puede afectarnos de muchas maneras, pero como siempre nosotros elegimos si va a ser positiva o negativa. En pocas palabras, esta puede ser una muy buena semana, porque es una semana que tiene un número muy poderoso, el 21. Y este es un número de cambios mis ángeles. Es un número que nos ofrece la posibilidad de transformar nuestras circunstancias, si son negativas, por circunstancias positivas. Por ahí ya en el horóscopo a algunos de ustedes les hablaba del tema, de que va a ser una semana en la que podemos sacarle bastante partido si nosotros queremos que así sea. La mayoría vamos a estar comunicándonos muy bien. Y como ya les dije a varios de ustedes en el horóscopo y se los vengo diciendo desde hace un ratito, imagínense que en estos momentos estamos en unos rápidos. Estamos en el agua, estamos arriba de un kayak y tenemos que ver la manera de mantenernos a flote. Esa agua, imagínense que son sus cambios de humor, esa manía que tenemos muchos de nosotros de que actuamos en ocasiones sin pensar, sin reflexionar lo que vamos a hacer, sin cautela, porque nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Y cuando queremos retroceder, resulta que ya no lo podemos hacer, porque pues como son rápidos, mis ángeles, la corriente nos va arrastrando. Esta es una semana donde podemos sentirnos algo confusos. Es una semana donde a lo mejor nos cuesta un poquito mantener el equilibrio, pero no va a ser imposible. Todo lo que son artistas van a estar muy inspirados esta semana. Es una semana donde todos nos vamos a sentir listos para buscar soluciones, listos para continuar, pero eso sí, como condición para que esta semana sea buena, necesitamos mantener la armonía en nuestros hogares. Es muy difícil pensar cuando estamos preocupados o con la cabeza saturada de problemas, que por cierto en este momento no podemos resolver. Algunos de ustedes en el horóscopo ya les comentaba que hay que sentar a la pareja y decirles, mira, tenemos los problemas, yo no los desconozco, pero ahorita tenemos problemas económicos y nos dedicamos a pelear. Bueno, pues vamos a tener dos problemas, porque ahora vas a estar enojada o vas a estar enojado, seguimos con los problemas económicos y a esto vamos a agregar un tercero, que no tenemos solución para los problemas. Yo a algunos de los hitos les aconsejé que esta semana separen sus problemas entre los que pueden solucionar, los que no pueden solucionar y los que son de solución inmediata. Los que son de solución inmediata vamos a darles prioridad, los que podemos arreglar pues vamos sacándolos como podamos uno a uno y para los que no tengan solución, mis angelitos, ni pierdan el tiempo. Créanme que esta abuela está igual que ustedes, o sea, por ahí tengo ya acumulados mis problemas de esto, lo veo después y estoy ahora sí que tranquila dejándome llevar porque ya entendí que pues de nada sirve que esté sacando cuentas de ¡Ay! ¿Cuándo se va a arreglar esto? Mejor a trabajar, no nos queda de otra. A buscar la manera de solucionar esto, ya sea que trabajemos en casa. Hay algunas de mis amistades que se están dedicando ahorita a hacer comida, otra está cociendo de mis niñas, no les está yendo mal. Tengo una amiga que tenía años que no hacía nada relacionado con artes manuales, etc. Y ahorita se está dedicando a arreglar muebles, o sea, un mueble viejo que tengas en tu casa, se lo mandas y te lo pone todo mono de nuevo. Entre ella y sus hijos y ahí la llevan. No les digo que están sacando una millonada, pero pues sí para sobrevivir, pero ahí lo que hicieron ellos fue juntarse en familia para ver qué es lo que podían hacer. Y como esa familia, hay muchas familias que ahorita están tratando de buscar soluciones, en lugar de centrarse solo en los problemas. Créanme, mis ángeles, que si no hay soluciones, pierden el tiempo. No vale la pena que se peleen o que estén platicando todos los días. ¿Viste lo caro que está el huevo? Ay no, ya subió el jitomate. Ay no, quise comprar carne, pero acaba de subir 20 pesos. O sea, si no hay dinero, da igual, mis ángeles, compra al menos y se acabó. Todo lo que podamos pagar con dinero, mis ángeles, son cosas que pueden cambiar en cualquier momento. La tranquilidad de nuestro hogar, los lazos afectivos, eso sí es súper importante, mis ángeles, porque esos no podemos comprarlos con dinero, ni los buenos momentos, ni la armonía en la casa, ni los sentimientos, ni las sonrisas. Vamos a tratar esta semana de hacer que este número 21 realmente nos beneficie, mis ángeles. Como ya les digo, imagínense que están en unos rápidos. Cuando me refiero a que ese montón de agua que me los lleva arrastrando son las emociones, es porque al final es lo que representa el agua, nuestras emociones. ¿Va a haber cambios? Pues sí, va a haber cambios. Ya los ha habido ahorita y los ha habido todo el tiempo. Si se ponen a revisar en la historia, créanme que no pueden creer que hayamos sobrevivido a tantísimas cosas. De hecho, la leyenda que les voy a dar esta semana les va a encantar, mis angelitos, porque es relacionada con algo así, pero pues digamos que nosotros no la estamos pasando tan mal en comparación como se ha venido viviendo a lo largo de la historia otras pandemias. A mis angelitos que tienen que salir a la calle, quieran o no, porque pues si no, no comen su familia ni ustedes, ya saben, hay que cuidarse mucho. Y bueno, mis ángeles, volviendo al número 21 y a nuestros rápidos, hay que tener cuidado esta semana con nuestras emociones. No hay que desbordarlas. No se me preocupen mucho por aquello de que es que está estancada mi situación. Está estancada la de todos, mis ángeles. Imagínense que nos pusieron pausa todos. Pero pues estamos vivos y mientras que estemos vivos, créanme que las cosas cambien. Muchos de nosotros sentimos que no somos capaces de seguir adelante. Yo no le he contestado a una de mis angelitas que me contaba de su marido escorpión, que estaba muy desesperado, que no tenía ganas de vivir, etc. Mis ángeles, nosotros elegimos. El destino ciertamente está aquí para ser cumplido, pero el cómo se va a cumplir lo elegimos cada uno de nosotros. Tenemos ahí el botón para darle play, mis ángeles. O sea, no nos esperemos a que las cosas se solucionen solas. Necesitamos nosotros detonar las oportunidades, buscar nuestras respuestas y no estar esperanzados a que otros nos resuelvan la vida. Es muy difícil para nuestras parejas, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para toda la gente que nos ama, escucharnos derrotados. Más cuando nosotros somos cabeza de familia o cuando nosotros tenemos la responsabilidad de animar al resto de nuestra familia. Así es de que, por favor, mis angelitos, esos que están ahorita deprimidos, piensen, si es que aman a su familia, que no es el momento para derrotarnos. Ay, dejen que pase todo eso y yo los acompaño, mis ángeles. Nos compramos una botella de tequila y nos sentamos a llorar en la banqueta todos juntos. Yo los acompaño. Pero ahorita no es tiempo de llorar, es tiempo de soluciones y de ver qué es lo que vamos a hacer para que esto siga caminando, mis angelitos. ¿Por qué? Porque hay gente que depende de nosotros. Si nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de sacar adelante a nuestra familia. Y imagínense, si está mal el cimiento, ¿cómo va a estar el resto de la familia? Si nos escuchan a nosotros derrotados y preocupados, ¿cómo creen ustedes que vamos a poner a la familia? Sí, es cierto que son momentos bien difíciles. Los acompaño en el dolor, mis ángeles, pero pues o nos ponemos a llorar o seguimos caminando. Yo en alguna ocasión, creo que ya les comentaba que cuando nosotros tuvimos muchos problemas, yo a mi hijo, el más pequeño, le decía yo, bueno hijo, pues vamos a ver cómo solucionamos y no nos vamos a preocupar. Y había quien me decía, no, espérate, es como en las tormentas, hay que esperar a que baje la lluvia y ahora sí ven qué es lo que van a hacer. No, 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 así imagínense, mis ángeles. O sea, la cosa es aprender a caminar debajo de esa lluvia, con la convicción de que somos nosotros los que estamos buscando las soluciones. Imagínense todo el tiempo paraditos ahí esperando a que pase la lluvia, mis ángeles. No se puede. Si bien es cierto que ahorita no podemos andar en la calle, si bien es cierto que nuestra vida social se ha visto muy afectada, que nuestra vida profesional la tenemos cortada, pues también es cierto que tenemos redes sociales, es cierto que tenemos teléfonos celulares, computadoras, tenemos medios para buscar la manera de salir adelante. Como nosotros hay mucha gente con las mismas circunstancias, pero también hay muchísimas páginas en internet de emprendedores y de gente que nos platica de pequeños negocios con los que pudiéramos levantarnos. Eso sí, no se me vayan a dar clic, ¿eh? Porque esas tonterías de que dando clic aquí y allá te hacen millonario no se crean, son puras mentiras. Y miren que conozco un montón de casos que se quieren dedicar a esas cosas y nada más no funciona nada de eso. Busquen cosas que ustedes sepan que les puede ir bien. Hay algunas que la inversión es mínima, mis ángeles, y les va bien. Por supuesto, con los pies muy bien puestos en la tierra, siendo bien positivos y diciendo, bueno, tengo esto, puedo aspirar a ganar tanto. No me vayan a salir con que si se ponen a vender comida, al siguiente mes van a estar ganando 30, 40 mil pesos. Porque eso no va a ser así, mis ángeles. Hay que ser realistas. Ahorita lo que necesitamos es salir adelante en lo que se compone nuestra situación. Y lo peor que podemos hacer es encerrarnos. Hay que agarrar ese teléfono y hablarle a nuestros amigos, esos que nos sacan la sonrisa, a nuestras amigas alegres que ya están pensando en irse a bailar y demás, que ahorita están encerradas. Les aseguro que traen sus memorias a todo lo que dais. Andan bailando, aunque sea con la escoba y de muy buen humor. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos positivos, cuando hablamos con gente que nos pone de buenas, cuando tenemos conversaciones con personas positivas, que a todo le encuentran algo bueno, nos sentimos mejor, mis ángeles. Nos dan ganas de buscar soluciones, nos hacen ver las cosas desde un ángulo diferente, y si todo lo estábamos viendo gris o negro, empezamos a darnos cuenta que las cosas no están tan mal si tratamos de salir adelante. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en nuestra cama a llorar o encerrarnos a piedra y lodo y alejarnos de amistades y de todo el mundo. Ahorita tenemos la tecnología, mis angelitos, eso nos mantiene muy cerca de la gente que amamos. Y los seres humanos necesitamos vida social. Así es de que no se me queden ahí encerraditos, es que no puedo salir. No ocupa salir, agarra tu teléfono y llama por teléfono a tus amistades. Estos son tiempos en los que vamos a tener que redescubrirnos, mis ángeles, que reinventarnos. No sabemos cómo vayan a hacer las cosas cuando termine todo esto, porque va a haber muchas empresas que van a desaparecer. De repente, mucha gente va a cambiar su manera de trabajar. Mucha gente se va a sentir mejor trabajando en casa y va a decidir seguir trabajando en casa. Hay muchos restaurantes que van a pasar de tener un lugar físico por el que pagan rentas carísimas a dedicarse únicamente a mandar comida a domicilio. Va a ser todo muy diferente cuando nos recuperemos, mis ángeles. Y vamos a tener que adaptarnos a esos cambios. Aislarnos no nos ayuda. Quejarnos todo el tiempo no nos ayuda, mis ángeles. Estar viendo las noticias con puras cosas horribles no nos ayuda. Estarnos quejando todo el tiempo del gobierno no nos ayuda. Vamos a hacer lo que les dije al principio de esto. Vamos a ser nuestra pequeña nación en nuestro hogar y vamos a sentir que nosotros somos el propio presidente de nuestro pequeño país. Así es de que tenemos que tomar nuestras decisiones y buscar las soluciones. ¿Se imaginan, mis ángeles, un presidente de la república, un gobernador de un estado? En estos momentos, con todo lo que está pasando, que todo el mundo les echa la culpa y les tiran terrible, imagínenselos llorando ahí con sus pañuelos a un ladito de su escritorio sin saber qué van a hacer. No, mis ángeles, no pueden hacer eso. Que se los están acabando en redes sociales, pues ni modo, ya lo arreglaremos después. Ahí andan viendo cómo solucionan, qué hacen, ahí cierran una cosa, se les abre otra, o sea, la tienen terrible. Pero saben que nadie les va a resolver los problemas. Tienen que buscar ellos sus soluciones. Lo mismo es para nosotros, mis ángeles. Somos nosotros los que tenemos que buscar esas soluciones y ser fuertes. mantenernos de pie, mis angelitos. Revisar cuáles son nuestros talentos y reinventarnos. Y no me hagan caras ni me digan que no se puede, que yo ya les he platicado a ustedes, que yo en este momento, como ya les conté, yo no hago nada relacionado con lo que estudié, ni estoy teniendo ninguna actividad que se acerque siquiera un poquito a lo que yo hacía anteriormente. Y si yo lo puedo hacer a mi edad, que no lo puedan hacer ustedes. Muchos de los que me escuchan son muchachos de 25, 30 años y son personas jóvenes que van comenzando a vivir. A mí regalenme su edad, mis angelitos. Y me como al mundo. Lamentablemente, ya con la edad, el dolor de las articulaciones, las visitas con frecuencia al médico, al dentista y demás. Ay, pues ya no me lo permiten, mis angelitos, pero ya quisiera yo tener su edad. En estos momentos, mis ángeles, pues todos estamos iniciando una nueva etapa en todos los sentidos. En la profesional, en la económica, en la familiar. Va a haber cambios por todos lados, es cierto. Pero la decisión de estancarnos en ideas caducas, en cosas que ya no nos están funcionando, en querer continuar con lo que hacíamos anteriormente, a pesar de que ya vimos que no se puede en este momento. Esa decisión es de nosotros. O bien, ponernos positivos. Empezar a buscar las soluciones, mantenernos bien positivos, con la conciencia de que cualquier cosa que comencemos en estos momentos no va a despegar inmediatamente ni nos va a ir súper bien a la primera. Las cosas se van a tardar. ¿Por qué? Porque el éxito nunca llega de un jalón. Siempre cuando queremos éxito, tenemos que trabajar. Yo aquí siempre se los digo, mis ángeles. Trabajo continuado, éxito garantizado. Pero el primer ingrediente para tener éxito en cualquier cosa es la confianza en nosotros mismos. Y si no comenzamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, pues estamos fritos, mis angelitos. Porque si nosotros mismos no confiamos, pues imagínense otra gente si va a confiar en nosotros. ¿Por qué es importante confiar en nosotros? Porque lo proyectamos. A la gente, si ustedes se fijan, les encanta la gente que es segura. La gente que se ve arreglada, la gente que cuando habla, se cree realmente lo que está hablando. El aceptarnos, el conocer nuestras limitaciones, el conocer nuestras cualidades, es el primer paso para tener éxito en cualquier cosa que hagamos, mis ángeles. El resto ya se trata de ser constantes, de creernos, de tener muy claro qué es lo que queremos, qué es lo que estamos esperando, en qué plazo. Y sobre todo, de no tenerle miedo al trabajo duro que haya que hacer para tener aquello que queremos, mis ángeles. Y créanme, mis angelitos, que muchos con el tiempo se dan cuenta de que se quedaron un poquito cortos con sus metas, porque cuando llega el momento, se dan cuenta que sus éxitos fueron mayores a lo que ustedes planearon. Y cuando ustedes se meten a leer historias de personajes que hay ahorita que son muy ricos, no pueden creer cuando les cuentan sus inicios y cómo fue que llegaron a donde están. Hay gente que no trae un peso en la bolsa, mis ángeles, pero tuvieron fe en un proyecto, confiaron en ellos. Muchos tuvieron que dejar su orgullo de lado, otro montón de ellos tuvieron que pedir ayuda más de una ocasión, otro montón. Miren, no me voy lejos, Edison, ¿Ustedes tienen una idea de cuánta gente se burló de cuántos fracasos tuvo este hombre antes de alcanzar el éxito? Busquen la historia, les va a encantar leer el montón de veces que fracasó, el montón de burlas que tuvo que resistir, pero al final se salió con la suya. Ahorita está muy de moda con lo del nuevo orden mundial y ese montón de cosas que andan por ahí soros. Este hombre es uno de los más ricos del mundo, mis ángeles, y este hombre pues la pasó bastante mal durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo les queda el ojo si yo les digo que este hombre trabajaba de lavaplatos, trabajó como mesero, pasó hambre, humillaciones, pasó de todo este hombre? Y sin embargo, ¿dónde está ahora, mis ángeles? Y no tenía un peso en la bolsa. Pero bueno, mis ángeles, no los quiero cansar. Fuerza, mis ángelitos, nos va a ir bien a todos. Simple y sencillamente hay que dejar de quejarnos y hay que tratar de buscar soluciones. Vamos a dejar que fluya la energía toda esta semana como tenga que ir, pero no contracorriente, mis ángeles. Volvemos a los rápidos. Si ustedes van en un kayak a alta velocidad en el agüita, no me digan que se pueden regresar. Es imposible, mis ángeles. Y si tratan de hacerlo, se les va a hacer pedazos el dichoso kayak y ustedes sabrá, Dios, cómo llegan del otro lado. La corriente los va a llevar a donde tengan que ir todos arrastrados. Pero de que llegan a donde van, llegan. Es lo que llamamos destino. Mi consejo, mejor no tratamos de devolvernos. Vamos a dejar el pasado donde pertenece. Ya no vamos a estar pensando en es que yo hace unos días hacía tal cosa o hace unos meses hacía tal cosa porque eso no nos sirve de nada. Yo hace unos días leía a uno de mis angelitos que me decía abuela, me corrieron de mi trabajo pero no me importa porque sé que va a ser para algo mejor y dije yo, mira, y este es uno de los jovencitos. Bravo, bravo, porque así funciona, así es como deben de ser las cosas. Con llorar no solucionamos. Lo que venga, pues que venga y ya veremos cómo nos va. Pero eso sí, de pie y listos para lo que venga mis ángeles. Consciéntense que como cabezas de familia no podemos darnos el lujo de llorar. Ya les dije que ya que pase hasta yo los acompaño mis ángeles. Nos vamos de borrachitos a la calle ahí unos días hasta que terminemos de llorar. Pero esta semana mis angelitos es buena. Tenemos una semana número 21. Vamos a hacerla lo más positiva que se pueda. vamos a dejarnos iluminar ahora sí por la sonrisa de nuestros amigos, por los abrazos, los chiqueos, los cariñitos de nuestra familia. Vamos a apostarle a lo positivo mis ángeles y van a ver que esta semana va a ser muy buena para todos. Así es de que a sonreír esta semana, a mantenernos tranquilos y si ya estamos en esos rápidos que sabrá Dios a dónde nos lleven, pues miren, pues vamos a divertirnos, que no, o sea, vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a tratar de salir de los problemas como podamos, no se trata de llegar más rápido, se trata de mantenernos a flote, se trata de saber controlar nuestras emociones, se trata de entender que esto es algo que va a pasar, no es permanente, se trata de transformarnos, de reinventarnos con lo que tenemos mis ángeles. vamos a tomar las decisiones que convengan a nuestra familia y a nosotros y vamos a ponernos en manos de Dios también sin olvidar mis ángeles aquello de ayúdate que yo te ayudaré y bueno mis ángelitos hablando del Padre vamos a limarnos esos cuernitos que ya los deben de traer muy creciditos porque ya teníamos mucho que no orábamos, acabamos de empezar la semana pasada y esta no va a ser la excepción así es de que a ver mis ángelitos vamos a hacer una pequeña oración para que nuestra semana vaya muy bien y no se me vayan los jovencitos porque yo no creo en Dios acuérdense lo que siempre les digo no les va a hacer daño mis ángeles y si ya sé que ustedes creen en los Pokémon y en Boku uy en esas caricaturas que ven ahorita en los Power Ranger en los Caballeros del Zodiaco pero pues bueno mis ángeles si orar no les hace bien mis ángelitos tampoco me les hace daño y ahora sí que como dicen por ahí si pega bueno y si no despegado estaba mis ángeles así de que a ver vamos a orar mis ángelitos que es muy chiquita así que decimos gracias Padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana que voy a comenzar Padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor Padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias Padre ah ven que fácil mis ángelitos miren yo les voy a decir una cosa yo si soy de esa idea de que tenemos un Padre por ahí que nos cuida pero también tenemos que ayudarnos así de que vamos a pedirle a Dios que nos acompañe pero eso sí trabajando alejándonos de las personas negativas como les digo cada semana y concentrándonos en nuestras cosas sin distraernos en chismes ni mucho menos de acuerdo pues bueno mis ángelitos les deseo una semana feliz les deseo que tengan una semana llena de ideas maravillosas que me les muestren un nuevo camino y espero que esta semana sea de reencuentros no con viejos amores no con personas de su pasado que sea de reencuentro con ustedes mismos mis ángeles porque una vez que se reencuentren van a ser capaces de reinventarse nuevamente pues hasta aquí nos quedamos por este día mis ángelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y bueno los horóscopos ya se los subí ya veremos que nos espera esta semana mis ángelitos y espero verlos más tarde con un cafecito para verlo de los saludos y demás a ver si vemos eso en un directo porque ya son muchos los mensajes así es de que creo que se los voy a contestar en directo bendiciones mis ángelitos los quiere su abuela virtual muchísimas gracias por escucharme conmigo